Bueno, nada, simplemente daos las gracias a todos, después de 10 años aquí seguimos, intentaremos aguantar alguno más, otros 10 o 20, y todos sois gente fabulosa, la familia, amigos, a los 20 el estricto, y sobre todo dar las gracias a una persona que es el artífice de todo, de que lleve yo 10 años aquí, de que, bueno, es la mujer de mi vida. Me la quiero muchísimo, que por lo menos para los 11 años hacemos otra, ¿vale? Gracias por todo, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.